Con el mambo solero te digo dame tu amor y te quiero Báilame y dame mi amor tu corazón Con el mambo solero yo te doy mi corazón Te digo que te quiero como la tierra el sol Te digo que no puedo, no puedo vivir más sin tu amor Te digo te quiero como la tierra el sol Con esta melodía, en el ritmo báilame La vida es un día, báilame y amame Con el mambo solero dame amor tu corazón Decime que me quieras como la tierra el sol Con el mambo solero te digo te quiero Te digo que te quiero llena de pasión Con el mambo solero te digo te quiero Te digo que te quiero como la tierra el sol Con el mambo solero yo te doy mi corazón Te digo que te quiero como la tierra el sol Te digo que no puedo, no puedo vivir más sin tu amor Te digo que te quiero como la tierra el sol Con esta melodía, en el ritmo báilame La vida es un día, báilame y amame Con el mambo solero dame amor tu corazón Decime que me quieras como la tierra el sol Con el mambo solero dame amor tu corazón Con el mambo solero te digo que te quiero como la tierra el sol Con el mambo solero te digo que te quiero llena de pasión Con el mambo solero te digo que te quiero como la tierra el sol La vida es un día, báilame y amame amor tu corazón La vida es un día, báilame y amame amor tu corazón Con el mambo solero dame amor tu corazón Con el mambo solero dame amor tu amor y te quiero baila, mirame mi amor tu corazón Con el mambo solero dame 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 amor tu corazón Quiero como la tierra es... La 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 la